Se vea el cartel y la cara Tú dirás, y me llan Caixo, buenas tardes a todos O nuestra parada de ahora Es aquí en el pueblo de Aguinaga Hemos parado aquí en el restaurante Aguinaga Que es, bueno, es donde sirven las gulas del norte Carrejalde, mi amigo Carrejalde Me las ha recomendado y hemos venido expresamente Para ver si nos dan un poco de, pues eso Unas gulitas del norte Hechas aquí Muy recomendadas, mi amiga Eli también me recomendó Así que estamos en este pueblo Venid conmigo si queréis, acompañadme Aquí está el restaurante Me da un poco de miedo Está un poco abandonado Vámonos, vámonos Corta, corta, vámonos Abrazo, abrazo grande para todos Venga, vámonos, corre, corre Conmigo T음